¡Esto es Venezuela, perro! Ya pasó el Ferrari, aquí chocó el Chevette, aquí chocó el Chevette, pero lo desespero, chocó el Chevette y estaba este rapero, yo no me choco nunca, este choca del primero, yo acepto apagar el choque, su cuerpo está en el paletero, ¿me entendiste que eso es un rap criminal? Sí voy a apagar el choque y lo tengo que aceptar, hablemos de chocarte, claro, te choco el instrumental, le falla la carrocería y le chocaron el cigüeñal, me chocaron el cigüeñal que te abunda, yo tengo bastante torque, y tú botas la segunda, mira como baila, como una barabunda, por eso es que los Ferraris con F1 no se juntan, ¿me entiendes? Te estoy lanzando, te estoy matando, ven acá, cochito rapero, uy, me lanzó, por ser sincero, estoy en la maleta, estoy en tu patio trasero, estoy en el patio trasero, ya estoy en el patio 12, quedaba en el maletero, rapeando, tú eres bien porquería, si le falla el cigüeñal es porque llega un negro a medirle las bujías, perro, solamente se lo soltaría, esta es la de BDM y rapeando lo partiría, habla de un Ferrari, yo soy un volvaga en la vía, y no te compares que el rey del rey es un acuín con canumanía, ay, sí, entiende que me da risa, hablaste de un negro, ya sé el mecánico que te revisa, entiende que en este beta te desliza, yo te gano y cagándome de risa, 1, 2, 8, round de Juan, entiende, sella, pa' que me entiende, yo dejo las huellas, sientes torque porque viene que te pella, yo sí soy la doyerra, maldito, la que te atropella, tú no me estás atropellando, te atropello con rima, estamos hablando de esto, el que rapea de tierra indina, se trata de rapear y de pagarte el choque en la rima, tranquila, yo te pago el choque, te pasó mi limusina, lo entendiste, porque te he ganado, se trata de ese choque y del choque ya blagado, este mira las estrellas y obviamente está estrellado, yo te pago el choque, viejo de estar talado, si yo le digo gay, todo el mundo dice oh, si yo le digo gay, todo el mundo dice oh, este se cagó en el show, este se cagó en el show, no me cago, es lo notorio, este se va a cagar, hoy se caga el vegetatorio, pero esto es notorio, que eso es un regéme tuyo, de eso llaman repertorio, hermano, eso no se llama repertorio, eso se llama métrica, métrica, técnica, full line, más notorio, más notorio, yo no sé qué estás diciendo, de verdad que tu técnica no la estoy consiguiendo, no, claro que no la estoy consiguiendo, consigues mi contenido, encontró el desierto de freestyle y se murió perdido, oh, si mira el mal nacido, aquí está tu punchline en el piso recogido, pero ese loco es muy estúpido, aquí está su punchline, lo quemo, lo orino y se lo lanzo para el público, oh, sé que bueno se la crea, este quiere ganarse a Caracas y de paso la mea, no, no, yo la respeto, Caracas es bonita, yo respeto a Caracas, esa es mi gente bonita, él le lanzó el papel jurado, ya sabe que es una escrita, no sé la escrita, de verdad que tus rimas son muy chiquisicas, tus rimas son muy chiquisicas basura, no compares eso con mis barras de altura, yo no sé qué me la diña, barras de altura o barras de mantequilla, estoy matando a este mocho, lo que hicieron con el guaro no lo hacen con el gocho, no lo vas a hacer nunca con el de la cordillera, son barras de mantequilla porque él es la repostera, la repostera es el renati papi, y a los dos igualito que tú los mates happy, pero claro que happy porque solo te arrebata, es el para renati y este es la rana renata, la rana renata, no, es Ram de Guana el que remata a esta rata, no, no, el que remata a esta rata está fracasado, no es la rana renata, Gabo lo mata y qué, sapo reventado, sapo reventado, que me dicen te bebe, yo soy la rana renata y este es la rana rené, aunque salgo en televisión, pa que dicen te bebe, me tragas en mente este biberón, y este biberón, maldito no te piques, cual televisión, se te olvidó el cacique, se te olvidó el cacique viste, donde te humillaron, te destrozaron y en la final perdiste, ¡Una uña para esta batalla! ¡Una uña que no las escucho! ¡Chis, chis, chis! Ok, ok, ¿qué hizo el público? ¿Qué hizo el público? Ey hermanos, vamos a hacer el conteo, recuerden, mientras más fuerte es el conteo, el jurador del voto, ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Réplica! Es una inflación en el rap extraordinario, inflación y este se inflaba en el escenario, este está muy mal obrero y está sin salario, yo soy su jefe riéndome de su cono monetario, de su cono monetario ajo, por eso es que vengo lanzándole el ajo, no me importa lo que diga, no me pago, pero la inflación yo la mando para abajo, ¿Qué sientes que en esto me relajo? Maldito, yo si te tengo el ajo, tú eres el culpable de que estemos mal por él, de aquí te mando pa'l carajo. ¡No! Sube, cuente, cuente, voté, voté. ¡Tres, dos, uno, diez! ¡Ay, mira qué rap, de verdad que le he ganado, no me estoy improvisado, que estos tiempos le he tirado, este rap, de desacatado, mira cómo lo he golpeado, con la niña y cómo está, se cuida, con el comprobado, ¿Qué te pasa, este dinero de plata no se ha pagado? ¿Qué te pasa, perro, te quedaste fracasado? ¡Liberte a un perrito, te moriste reventado! ¡No es la inflación, este pobre asalariado! ¡Oh! Este pobre asalariado, no importa, no me hago que pique, chúpalo tú, la inflación eres tú, ya perdiste, y por eso es que digo, rápidamente, que en esto sea duro, yo le hago un conjuro, el eje culpable de la inflación, les presento a Maduro. Yo soy Maduro, mi hermano, yo no soy eso, yo siempre le gano, yo soy Maduro con versos que esclamos, yo soy Maduro y este es un viejo ruco anciano, ¿Estamos o no estamos? Si rapeando, nos matamos, conectamos, improvisando, siempre inflando, Bolívar Soberano, Bolívar Soberano, no me importa lo que tú me digas, está claro, tú coplas, me hablas del viejo, viejo es el viento, igualito sopla, entiende que te sigo matando, soy Rande Juan, inflación para abajo, que se va este man, se va este man, y que se va este man, viejo es el viento, y todavía sopla, pero vuelto con los perros, yo soy un huracán. Yo rapeo demasiado criminal y demasiado bestial, ya me gané esta batalla, tengo un pobre ciclón contra una tormenta tropical. ¡Tiempo! ¡Una huya para esta batalla! Quiero que no escucha, mi abuela que puga, grita más que usted. ¡Una huya! ¡Espatamos activos, sí o quiero camino! ¡Sí! Ok, grita bien fuerte el raconteo. ¡A la cuarta es 3, 2, 1! ¡Réplica! ¡Réplica! No entiendo cómo aquí llegaste, ya se terminó todo desde el momento en que llegaste, porque está claro que tú no clasificaste, y esa réplica qué rara, ¿de dónde te la sacaste? Me la saqué por rapear muy criminal, yo no tengo la culpa de que me apoyen en tu propia capital, pero tranquilo, tú eres bobo y rapear no tan especial, esta vez si cumple tu profecía ganó la nacional. ¡Todo el mundo así vamos a hacer de lado a lado! Si yo leo el grito a Gabo, ustedes dicen sao. ¡Gabo! 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 ¡Vete pa' la mierda Gochito acomplejao! ¡Gabo se acomplejao! ¡Pero solo me da risa! ¡Esa rima nunca es buena y queda bien obsciza! ¡Todo el mundo así porque se la canaliza! ¡Porque yo tengo el carro y esta es mi parabrisa! ¡Mi parabrisa! ¡Porque realmente tu punchline no les causa una sonrisa! ¡Y entiende que ahora ya viene la rimadora! ¡El muscle car! ¡Que te está matando ahora! ¡El muscle car que me está matando ahora! ¡Tengo el talento bastante bueno que siempre no lo perfora! ¡Es como cancerbero! ¡Hoy te perforaré el dora! ¡Ganaré estos malditos ratones porque lo sobrevaloran! ¡Lo sobrevaloran! ¡Lo digo en la instrumental! ¡Me hablaste de cancerbero! ¡Alguien que me enseñó a inspirar! ¡Para que me entienda! ¡Maldito homosexual! ¡Yo soy real! ¡Porque lo soy! ¡No puedo decir que soy real! ¡3, 2, 1, tiempo! ¡De cancerbero! ¡Esa yo me la sabía! ¡Habla de cancerbero! ¡Se viene con Jeremia! ¡Yo lo voy a bombardear papá! ¡Llovía y llovía! ¡Hoy vine a cogerlo con toda su discografía! ¡Tiempo! ¡Suerte voy a morar a los hermanos! ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¡Me cojo ese mundo! ¡Sí! Ok, ok! ¡Traff! ¡Aquí! ¡Traff! ¡Aquí! ¡Hey! ¡Todo el mundo coge el conteo a la cuenta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Grande! ¡Guau! ¡Aplausos para el hermano Gaúl Intelecto! Directamente de Mérida. ¡Sí!